Sí, bueno Pablo, nada, hoy nos juntamos para hablar de codificar la realidad, de decodificar la realidad, ¿no? Cómo la realidad nos puede estar hablando todo el tiempo y nosotros por ahí no estamos sensibles a esa realidad y bueno, cómo hacer para ponerse un poco sensible con eso, cómo hacer para empezar a uno provocarla, a la realidad entre comillas, ¿no? Obviamente, para que nos dé alguna respuesta, para ir esperando esas respuestas de un pájaro, de una nube, del mismo sol, ¿eh? Exacto, exacto. De cualquier cosa, sentir esa respuesta interna. Dame un segundo que quiero cambiarle el ecualizador porque si no tu sonido me sale muy bajo, así lo subo un pelín. Dame un segundo. Perfecto, sí, obvio. Yo voy mientras haciendo acá. Ahí está. A ver ahora, ¿me escuchás bien? Ahora sí, ahora sí. Todo esto pasa porque está Mercurio retrogrado, el lunes empezó a retrogradar y son estas cositas que, claro. Es que, mira, la última vez que retrogradó, ¿te acordás el lío que era? La gente estaba toda nerviosa con que no, que... Sí, claro. ¿Qué auguras que no suceda? Nada. Lo mismo, lo mismo de siempre. Con respecto a Mercurio en sí, te puedo decir que, acoplado a todo lo que está pasando hoy en día en el cielo, casualmente este fin de semana hay una conjunción un poquito interesante. aspectos fuertes, una cuadratura entre el sol en Libra, todo el conjunto que hay en Capricornio y Marte, están haciendo una T cuadrada ahí que... Oh. Ahí, sí, sí, este fin de semana entre nosotros, para mí algo puede pasar a nivel mundial o no, o en la semana esta, pero bueno. Bueno, octubre se lo... Ahí tenemos el vaticinio, ahí te la estás jugando vaticinio de lejos. Bueno, pero esto es entre nosotros, ¿viste? Y bueno, a eso agregarle un Mercurio retrogrado que te hace ir todo para adentro, rever cosas viejas, pero bueno, está saliendo toda la luz y creo que eso es parte del conflicto también que puede llegar a pasar. Bien, bien, bien. O sea, ¿vamos a sobrevivir o no? ¿Qué opinas? Que siempre, sí, siempre. Siempre se sobrevive, como las cucarachas. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Sí, total, claro, exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, nuestro tema de hoy sí, es el tema de, como bien decías, de interpretar la realidad o de ver cómo esa realidad nos habla. Y normalmente cuando planteamos eso y nos ponemos a pensar en todos estos sistemas, como bien decías, para interpretar la realidad, como el vuelo de los pájaros, las vísceras de los animales también se utilizaba. Y ahí, pero si te pones a buscar las mancias, que viene de una palabra, una raíz griega, esas mancias son infinitas. O sea, el ser humano siempre ha buscado millones y millones de formas de poder decodificar un mensaje de la realidad. Hay una tan graciosa como, que tiene un nombre también así complejo y reimbombante, que consiste en mirar por sobre el hombro. O sea, vos mirás por sobre el hombro ante una pregunta y lo primero que veas es tu respuesta, ¿no? Por ejemplo. Muy buena. Pero bueno, también ya sabés que está, no sé, la vela que se consume y deja, ¿no?, una forma determinada. Tenemos todos estos sistemas como el spraying, que es el, ¿cuál? ¿Cuál decís? La borra del café también. La borra del café, que le dicen a veces también los pozos del café. También del té también, se utiliza el té verde para eso. ¿Por qué no el mate? Hay que reivindicar el té, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, volcar la hierba y ver cómo cae. Sí, claro, totalmente. Bueno, vos sabés que contábamos una intimidad. El otro día yo te planteo esto porque estaba con un amigo y me dijo, ¿Sabés qué? Mi hermana me dice, agarró un huevo, lo abrió y lo puso en un vaso de agua y como caía, ella le guía cómo si había buena energía, si había mala energía, qué sé yo. Y eso no lo conocía. O sea, también hasta en eso, ¿no? Pero es que hay de todo, de todo, de todo, pero sorprendería si hiciéramos una lista porque sería demasiado extensa también. Pero bueno, vamos a repasar en un rato algunos de estos sistemas y vamos a... Primero, se me ocurre que es bueno empezar planteando para qué uno haría esto, ¿no? Porque va a venir una mente científica y va a decir, mira, están los datos, vamos a elaborar datos, ¿para qué necesitamos apelar a esta clase de cosas tan raras como andar mirando las nubes, a ver qué te dicen, u otras mancias como, por ejemplo, que vas por la calle y escuchás un pedacito de una conversación de alguien que dice, sí, porque con fuerza se te va, ¿no? Vos seguís caminando y vos decís, ah, fuerza, ese es el mensaje, ¿no? O de repente estás en un semáforo esperando que abra y pasa una camioneta, una furgoneta con un cartel pegado que dice algo, y ese algo vos decís, este es un mensaje. O la clásica bibliomancia, que no consiste en adivinar con la Biblia, sino biblio, libro, ¿no? Significa libro. Entonces, abrir un libro, ¿no? Como los antiguos que interpretaban con las Eneidas de Virgilio, la Eneida de Virgilio, o por ejemplo, la Divina Comedia de Dante, o la Biblia misma, ¿no? Entonces, el abrir y encontrar ahí la frase, que lo hace toda persona con, no sé, lee Paulo Coelho, lo tiene en la mesita de luz, y antes de ir a dormir, dice, a ver, ¿qué me dice? O a la mañana, antes de ir a trabajar, a ver qué me dice, le tira una frase. Obviamente, empezamos a notar también que hay como una especie de requerimientos básicos para que funcione. Es decir, si vos abrís un libro de ecuaciones matemáticas, difícil que el chancho chifle y la gallina mastique. Porque, claro, ¿qué vas a ver? Ecuaciones y nada más, o un libro de geografía, y te dice, no sé, la cadena montañosa de los Urales, mucho no te va a decir. Pero de repente, o un libro de cocina, pero de repente si abrís un libro más poético, o simplemente que contenga diálogos, ahí tenés mucho material. Entonces, una cualidad de cualquiera de estos sistemas que podemos utilizar para leer la realidad, es que sea vago. Abundante y vago, ¿no? Nada preciso, porque si dice eso, la concagua tiene X cantidad de metros, es demasiado concreto. Tiene que ser algo como, no sé, tus ojos embelezan mi corazón, y son como los pájaros que vuelan alto por el cielo y cautivan. Entonces, mucha metáfora y mucho que el pájaro, que los ojos, que no sé qué, ahí puede silvanar algo. Entonces, ¿por qué funcionan los pozos del café? Porque son vagos. O sea, vos ves algo, yo veo otra cosa. ¿Por qué funcionan las nubes? Todos hemos hecho esto de echarnos ahí en la playa mirando las nubes y decir, mirá, mirá la guista que está acá. Y el otro te dice, ¿qué? Si eso no es un caballo. Para mí eso es una mesa. Y vos decís, no, no, ahí a la derecha, mirá, ahí está el caballo. No, no, yo no veo un caballo. Además las nubes van evolucionando. Vos viste que si no te apurás, cuando le mostrás ya no está esa forma ahí. Total. Entonces, también nos ha pasado a todos de quedarnos de repente mirando el océano o un lago y el reflejo, esa cosa, viste así, que te ciega un poco, te hace ver formas y además te hace entrar en una suerte de estado especial. Cuando vos mirás las nubes, normalmente no estás estresado y tenso buscando algo, sino que estás con la mirada como perdida. Y cuando mirás el agua también, o el océano, o estás pescando de repente y estás mirando ahí, está como ido, viste. Entonces hay un estado especial. Cuando los griegos, en el 480 a.C., más o menos, en las segundas guerras médicas, las primeras fueron cuando el rey Darío intentó invadir Grecia y falló, y en la segunda el rey Jerjes, el que vimos en la película 300 todos, el que tenía esas cosas colgadas en la nariz y todo eso, el rey Jerjes, sucesor de Darío, se las tenía juradas a los griegos, y dijo, voy a ir a destruir a los griegos, lo voy a hacer polvo. Y por eso vemos esas dos películas que tenemos de 300 y la segunda parte, en la primera está Leónidas, que hace alusión a tu nombre justamente, y la segunda, Temístocles, que es el personaje que defiende, ¿no? Uno es ateniense, Temístocles, y el otro es espartano, como es Leónidas. Y Jerjes, justamente, bueno, pierde, otra vez, pierde. Pero, ¿cómo hicieron los griegos cuando se enteraron que venía el ejército de Jerjes? O sea, se te viene, es como si se aliara, no sé, Rusia, los Estados Unidos, China y tres más, y te dicen, invadimos la Argentina, ponele. Esa es la comparación, más o menos, o sea, nos van a hacer polvo. ¿Qué hicieron los griegos? Bueno, los griegos primero deliberaron, primero se pusieron a pensar, a ver qué pasa, a ver qué nos conviene hacer, pero se dieron cuenta, como te podés dar cuenta vos o yo, cuando tenemos que resolver un problema importante, no qué canal de la tele vamos a ver, porque ese problema lo resolvés fácil, apretás y vas probando. Pero el problema de con quién me caso, ¿no? O dejo este trabajo para buscar aquel otro, o me voy a vivir a este otro país. Ese tipo de preguntas no son tan fáciles, porque vos empezás a recabar datos, decís, bueno, a ver, vale la pena que me case con esta mujer, y bueno, sí, por esto, por lo otro, la amo, no la amo, ¿no? Empezás a evaluar, pero llega un punto que, no sé si está pasado, no te alcanza. Es un punto que decís, ¿y si me equivoco? Entonces, ¿qué hicieron los griegos después de pensar? Los griegos fueron a hablar con la pitia, ¿no? Con el oráculo. Y el oráculo les dijo, como todo oráculo, algo vago, justamente. Los oráculos nunca te dicen nada directo, porque si te dijeran algo concreto y directo, estarían haciendo lo mismo que vos y yo pensando, y lo descartarías. Dirías, no, ya lo pensé. No, les dijo así el oráculo, solo va a resistir una muralla de madera. Eso. Y los tipos se fueron a la casa con eso. ¿Qué hacemos? ¿Resistiremos a los persas? ¿Cómo los tendremos que atacar? ¿Qué estrategia creamos? Entonces, Temístocles entendió, sacó la conclusión que se refería a barcos. El muro de madera era el muro de barcos, madera. Con los barcos los vamos a vencer. O sea, no van a pasar por nuestros barcos. Que era una locura, porque los barcos de los otros, si viste la película, eran bestiales, ¿no? Claro. Y lo de los griegos no. Y vencieron los griegos. Vencieron. Pero más allá de que vencieron los griegos y Jerje se fue a su casa, enojadísimo, y murió después, y nunca más pudieron vencer a estos griegos. Si no, todos hoy seríamos persas. O tendremos otra cultura, por lo menos. Alejandro Magno, más adelante, también se vio en las mismas, enfrentando también a un rey persa. Pero bueno, el tema es que ellos apelaron a lo absurdo. Pensaron, los griegos no eran tontos, eran los griegos, Sócrates, este tipo de gente. No, no, no. Gente muy pensante. O sea, la cuna de la razón. Y de repente apelaron a lo absurdo, a lo metafórico. Alguien que te dice, porque el oráculo de Delfos, cuando vos ibas, tenías un largo camino desde tu casa al oráculo, cuando llegabas, esta mujer, la Pitia, u otras que estaban ahí, se dice que respiraban una emanación de la Tierra. Había una rajadura en la Tierra y salía del centro de la Tierra, o de la profundidad, un gas. Esta mujer lo respiraba y quedaba como si, así más o menos. Claro, un trance. Y no decía cosas claras. Decía... Claro, farbullaba algunas cosas. Y los tipos que estaban alrededor, que eran como los sacerdotes, escuchaban y se acercaban a vos y te decían, la Pitia lo que dijo es... Y te lo daban en forma de una oración más coherente, como esta, lo de la madera. Y vos te ibas a tu casa, que a su vez tardaba semanas en llegar a tu casa, quizá en carreta. Se daban un toque, dices, te vas, sí. En carreta ibas. Imagínate todo el tiempo que tenías para pensar, ¿qué me quiso decir con eso? O sea, lo ibas masticando, lo ibas trabajando. Entonces, ¿por qué, de nuevo, apelamos a algo absurdo? Bueno, quizá nuestra cognición, nuestra manera de conocer el mundo, no es solamente racional. Quizá nosotros cuando conocemos el mundo, cuando entendemos ahora mismo, nosotros nos estamos comunicando, y vos y yo somos conscientes de un pedacito. Yo soy consciente que estoy hablando con vos, vos conmigo, sabemos de qué tema hablamos, pero hay otro lenguaje que no nos llegamos a pescar, que es un lenguaje corporal, ¿ves? Yo puedo detectar qué te pasa y vos qué me pasa a mí, ¿no? Cosas que no son datos racionales y concretos. Los percibís, digamos, de lo que llamaríamos intuición, de lo que llamaríamos inteligencia emocional. Entonces, ahí se congeló, ahí vuelve. Entonces, los griegos y tantos otros pueblos estaban muy conscientes de que necesitaban un método para poder acceder a una manera de conocer una cognición que no fuera solamente la racional. No descartaban, obviamente, la racional. Lo pensaban. Pero necesitaban eso. Entonces, como digo, cuando tenés que tomar decisiones simples, no sé, si te comes una ensala de tomate o no, no pasa nada. Pero si tenés que ir a la guerra, hoy o mañana, ¿viste? Ahí te la jugás. Si tenés que embarcarte, sos pescador, hoy o dentro de una semana, es súper importante esa decisión. Entonces, vos querés todas las herramientas para poder tomar esa decisión, ya no desde esto, porque sabés que esto es una parte. Vos querés acceder al otro para que, a ver qué pálpito me da. ¿Cómo puedo acceder a eso? Entonces, aparecen todos estos sistemas donde surge un vaticinio, un augurio vago. Entonces, ¿qué métodos tenemos? Leer los pozos del café. Entonces, una persona que tiene que tomar una decisión como esto, ¿ves? Me ama fulanito, ¿no? Esa persona lo sabe en su interior, pero no es capaz de traducirlo. Entonces, necesita que aparezca algo vago, borroso, confuso, y el vaticinio sea, no sé, aquí veo un oso que está encontrándose con una flor, y cerca de él un avión. Lo mejor en estos oráculos es eso, que te lo tiren así y que te dejen la papa caliente en la mano y no sepas qué hacer. ¿Qué me quiso decir? Bueno, que lo tengas que, introspección, dice Sheila, sí, que lo tengas que pensar. Desgraciadamente, en todo este tema de astrología, tarot y demás, hay una exigencia de minuciosidad. Decime exactamente lo que va a pasar y cuándo va a pasar y cómo va a pasar. En realidad, si vos ves dentro de lo que es astrológico también, Nostradamus de repente, cuando hacía sus vaticinios, que en algunos casos eran astrológicos también, él no te decía, mirá, como me decías recién, va a haber una cuadratura, por lo tanto, va a pasar que el primer ministro de tal... No, no, el tipo te tiraba cosas tipo, el águila del norte vendrá sobre el oso del sur y se encontrará con el carro de fuego, y vos decís, ¿todo eso qué es? Bueno, te abre a un mundo justamente así absurdo, y donde entras en una suerte de trance, donde no pensás racionalmente. Ahora, para la mayoría de la sociedad, es muy difícil meterse en ese mundo intuitivo o de esa sensibilidad, porque estamos acostumbrados a racionalizar todo, a que eso es imposible, ¿cómo pasa un camión con tal cartel? No, imposible, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo de a poquito hay que irle dando rienda suelta a eso para que empiece a actuar en nosotros? Y literalmente es como que se puede abrir otra realidad, quizá. Sí, vos fíjate que es verdad lo que decís, que tenemos una desconexión absoluta con eso, y por eso lo consumimos de una manera desesperada. Entonces, vamos al psicólogo, vamos al psicólogo, para que analice un sueño, y nos diga, ¿por qué soñé esto? ¿No? Los sueños, vos fíjate, vos agarras al tipo más racional que conozcas, y sueña disparates. Claro. O sea, no lo puede evitar, sueña disparates, porque los sueños son ese aspecto, y lo sabemos, los antiguos, los antiguos lo tenían incorporado, los vikingos tenían sus runas, ¿no? Sus dioses, con los que dialogaban, y de repente un vikingo podía ir caminando y de repente, no sé, volaba un cuervo y decía, eso es una señal de Odín, porque el cuervo es el cuervo de Odín, ¿no? Por lo tanto, esa señal me dice, no sé, cuidado. Pero hoy no tenemos eso, como bien decís. Hoy todo es racional. Entonces, acabamos desesperadamente consumiendo cuadros, películas, El Señor de los Anillos, cosas épicas, como te digo, el psicólogo, el tarotista, el astrólogo, pero ya lo consumimos de una manera desesperada, como en lugar de incorporarlo y entenderlo y que esté presente en nuestra vida, es como, por favor, decime, por favor, necesito tener esto. Claro, claro. Entonces, yo creo que si empezamos a tener una suerte de confianza en esto, a través de quizá esto, ¿ves? Entender racionalmente por qué funciona, podemos empezar a ir por la vida decodificando lo que nos sucede. Para eso los antiguos usaban el concepto de témenos. El témenos significa una especie de circunscripción, circunscribir lo que vas a... ¿A dónde termina un templo, era? O sea, ¿bota en el templo afrodita a dónde termina? Acá. Ese es el témenos. Si yo quiero interpretar la realidad que me rodea entera, es mucha. O sea, yo digo, a ver qué signos aparecen, y son ocho mil cosas, salgo a la calle y viene que cruza un coche. Pero si yo digo, a ver, voy a darme un minuto, a partir de ahora hasta que termine el minuto, o diez minutos, y a ver qué pasa en esos diez minutos, qué me llama la atención. Ah, mira la señora esa que pasó por allá, justo pasó que el niño aquel gritó, o encontré algo raro, mira, vi un cartel, y al rato vi otro cartel que casi parecía completar la palabra. Ahí empezás a acotar, y cuando acotás, la cosa empieza a tener sentido. Si vos astrológicamente decidís aplicar todas las técnicas que hay a una carta natal, vas a generarte a vos mismo una confusión infinita, porque son demasiadas cosas. Vos tenés que decir, voy a aplicar esto. Y ahí obtenés sentido. Exactamente, total. Entonces cuando nosotros aplicamos estos sistemas, podemos acostumbrarnos a, a no solamente acudir al tarot o la astrología, sino de repente, mira, te voy a decir algo sumamente simple, que puede ser muy gracioso. Vos agarrás y vas a comer. Entonces, ¿qué comes? Decime cualquier cosa que se te ocurra que podés comer, algo. Milanesa con puré. Ahí tenés, milanesa con puré. El puré es genial, el puré es como una nube. Es como una nube. Vos tenés ahí el puré. Y la milanesa, para quien no sabe, la milanesa es carne con pan rallado aplastado y huevo. Y, bueno, la milanesa tiene una forma determinada. Vos estás ante tu plato. Tienes una oportunidad de decodificar algo ahí. O sea, ¿en qué parte del plato está servida la comida? ¿Justo en el medio? La milanesa se está cayendo del plato. No se está cayendo. La milanesa quizás representa la parte más potente, ¿no? La parte más importante, ¿no? Más interesante. Y el puré es como el acompañamiento. Entonces, si tengo una pregunta en mi vida en este momento, ¿esa milanesa escapándose del plato? ¿O esa milanesa, no sé, con una forma rara, estirada, redonda? Todo ello me va a poder hablar. Si yo miro cómo está una ensalada, cómo está distribuida. Te mira como una carta de tarot. Se mira como una carta de tarot, exactamente. Cuando uno aprende a hacer eso, todo te habla. Por ejemplo, el scrying, que decía, que es el escudriñar, significa en inglés, es la palabra que se usa para la bola de cristal. O los espejos negros. Suena tétrico, así el espejo negro, pero en realidad el espejo negro es... ¿Qué es? ¿Los conocés? No. Nada. Nada. Si vos mirás un espejo, normalmente te ves. Entonces te distraes. Te distraes. Entonces se utilizan espejos pintados de negro. Que se pueden hacer fácil. Vos agarrás un portarretratos, cualquiera, que podés comprar en cualquier lugar, y a ese cristal lo pintás de negro, del lado de atrás, lo pintás de negro, o le pones un papel negro de atrás. Sí. Y en lugar de foto. Y cuando lo ves, lo que vas a ver es una superficie negra. Que refleja, pero poco. Entonces se le pone una velita cerca, no enfrente, sino a un costadito, para que genere como una especie de cosa así como de reflejos. ¿Qué era lo que hacían Nostradamus? Nostradamus tenía un cuenco con agua. Claro. Y eso mismo tenía el profeta Daniel. Él tenía, y José. José también, el de los hermanos que fueron a Egipto. Él les dice, se llevaron, me robaron mi copa donde yo adivino, donde yo leo la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno tiene un vaso, un vaso cualquiera, para tomar, no sé, una gaseosa, lo que fuera, tú podés ver un montón de cosas. Podés ver las burbujitas que se pegan, cuántas son, podés ver si salen demasiado rápido, si se quedan más quietas. Podés mirar si se forma alguna figura en ese vaso de cristal transparente, como si fuera una bola de cristal. Entonces, todo, todo. Hay técnicas, inclusive, para, con los cubiertos, arrojarlos sobre la mesa y ver de qué manera caen. Me daba, claro. Tenedor, cuchillo, esas cosas. Pero quiero decir, todo, todo. Cómo está distribuida la mesa, cómo sirvió, quién sirvió, dónde puso las cosas, cómo está vestida la gente, ¿no? Todo ello, todo ello puede transmitir un mensaje. Entonces, si uno aprende a leer la vida, todo te puede hablar. Por ejemplo, uno piensa que esto es propio de los paganos, pero no de los cristianos, por ejemplo. Y, sin embargo, sí. Los cristianos siempre, cuando vos ves que en la Biblia dicen, bueno, Dios le habló a David y le dijo, ve y enfrenta a tal. Y vos decís, ¿cómo que Dios le habló? Le dice, David, hola, ¿qué tal? Soy yo, Dios, andá y enfrentá, no sé, a los filisteos. No, en realidad lo que hacían era, tenían dos piedritas, que se llamaban el Urim y el Tumim, o algo así, no me acuerdo exactamente el nombre, Urim y Tumim, blanca y negra, y las arrojaban. Según cómo cayeran, hacia arriba, hacia abajo, era un sí o un no, o más o menos. Entonces, ahí tenían una orientación. Se usaban otros sistemas, como sacar flechas de un carcaj, y según, ¿no?, el tipo de flecha que sacaras, o dónde acertaras con unas flechas. David mismo hizo eso también. Es decir, se utilizaban sistemas para poder decodificar la voluntad divina. Adivinar, adivinar, es ad, hacia, Dios, lo divino. Ah, el Urim y el Tumim. Ah, Calica, Calica. Buenas, Calica. Ah, mirá, qué casualidad. No solo usaban el Urim y el Tumim, sino que también tenían aquí, como una especie de pechera, los sumos sacerdotes, con doce piedras cristales, por las doce tribus de Israel, diferentes cristales. Y según cómo brillaran, cuando le hacían la pregunta, de repente al rey Salomón le preguntaba al sumo sacerdote, y según cómo brillaran, él les daba una respuesta también, ¿no? Quizá más compleja que el Urim y el Tumim. Y cuando murió Judas, el que, viste, que entregó a Jesús, quedaron un discípulo menos. Tenían que volver a ser doce. ¿Cómo hacían? Bueno, tenían que nombrar uno más. Y estaban entre dos, un tal Matías y otro. Entonces, ¿qué hicieron? Dice ahí, lo echaron a las suertes. ¿Qué significaba? Que en una bolsa sacabas piedras, y el que sacaba la piedra, no sé, negra, sí, o blanca, sí, y negra, no. Bueno, le tocó a Matías. Y se entendía que eso era la voluntad de Dios. Entonces, en todos estos modos, lo que hay es una especie de, tengo confianza en mi razón, pero sé que es insuficiente. Necesito apelar a algo que trascienda a esa razón, que no la niegue, pero que sí, también sea un agregado, y para eso necesito crear algo vago. Y necesito, a veces, codificar las cosas también. Como, por ejemplo, si vos sacás la blanca, no sé, comes, y si yo saco la negra, me quedo sin comer. Hemos hecho esa codificación. Sacamos de la bolsita, y si a vos te tocó la blanca, el que le toca comer, sos vos. Entonces, y entendemos que la vida quiso. ¿No? Esto, esto obviamente está vinculado con la noción de que Dios está en todas partes. Dios lo es todo. Los propios estoicos, filósofos griegos, pensaban que toda la realidad era una sola, un solo organismo vivo. Por lo tanto, no sé, si vos te lastimas el pie, te va a dar fiebre en la cabeza, ¿no? Bueno, de la misma manera, si pasa algo en algún sitio, en todos los demás va a haber una reacción. Claro. Por lo tanto, si sabemos leer esas reacciones, podemos saber, ejemplo, Jesús mismo lo dice en la Biblia, dice, ¿Acaso no sabéis cuando veis nubes negras que va a haber una tormenta? Bueno, de la misma manera podéis ver. Claro, total. Vos cuando ves que el aire cambia, viste que va a llover, va a llover. ¿Qué estás haciendo? Vos no ves la cosa. Estás sacando conclusiones, deduciendo, por reacciones. Entonces, de la misma manera, bajo esa óptica, si vos ves esa camioneta que pasó con un letrero justo cuando vos estabas en el semáforo, podés pensar que al interpretar eso estás accediendo a una especie de gran cadena de eventos que los antiguos llamaban simpatía. La simpatía es eso. En música, vos agarrás una guitarra que tiene sus seis cuerdas y afinas mi, mi, la, sol, si, mi, ¿no? Dos ahí con mi, la gruesa y la más finita. Y vos haces vibrar esta con esta vibra inmediatamente aunque no la toques y viceversa. Porque están en la misma nota. Eso es simpatía. ¿Verdad? Sí. Entonces, es lo que Jung llama sincronicidad. Claro, total. Exacto. no, te iba, te estaba pensando en esta forma de ponerse a actuar con con esta energía viviente si se quiere que podemos llamar Dios. Entonces, uno puede llegar a entender un poco también de dos formas. O ir a la adivinación concreta de decir, bueno, me tengo que casar con esta persona, cómo me defiendo con misión los griegos. O también podemos estar, lo podemos hacer en el sentido de brújula, pero de una forma más interna. Es decir, ¿cómo decirte? bueno, en el punto sería igual, ¿no? Pero ¿a qué te referís con más interna? ¿A qué te referís? A cuando uno tiene un problema, pero podría ser lo mismo, más o menos, sí. Pero, es decir, cuando el problema ya está presente y uno ya lo tiene encima, digamos, digo, agarrar las partes del problema y tratar de hacer una decodificación también de ese estilo como el problema en sí está planteado, ¿no? En algún punto. Uno siempre hace un intento de interpretar el problema desde la razón. Desde la razón. Pero fíjate, hay una teoría entre los judíos que sale en la película esta, Guerra Mundial Z, la de Brad Pitt, que lleva unos años ya. Ah, no, no la vi, no la vi esa. Una de zombies y es la teoría del décimo hombre. Los judíos, y esto es verdad, tienen en su construcción política, tienen un gabinete de diez personas para afrontar crisis. Entonces, por regla, nueve, tienen que ponerse a trabajar en lo que aparentemente está ocurriendo, una crisis económica, una crisis social, lo que fuera. Y el décimo hombre tiene la obligación de considerar que todos los demás están equivocados y apostar por la idea menos, que tienen menos fichas, digamos, la menos posible. Y estudiarla y trabajarla y presentar informes y teorías sobre esa opción que los otros descartan porque no les parece coherente. Es como si vos dijeras, yo ya razoné y para mí mañana va a llover. Pero cabe la posibilidad de que no llueva y como tu razón te da demasiadas pruebas, vos decís, no, no, va a llover. Entonces, de la misma manera, cuando vos vas, no sé, a boxear, a un boxeador, si sos técnico, vos vas a estudiar todo lo del otro perfectamente, pero siempre hay una posibilidad de que tus datos no cuadren, de que haya algo que es muy humano que se te esté escapando, que tus números mentales de técnicas no respondan y que el otro te dé un tortazo de cualquier lado. Entonces, si vos no tenés ese décimo hombre, ese absurdo de, pero ¿sabes qué? Podría, aunque yo me estoy, tengo la superguardia, no sé qué, podría darme el tortazo igual. Bueno, ese podría darme el tortazo igual es lo que tiene que ver con lo mántico, ¿no? por este permiso. Es, Pablo, como a veces estamos muy racionales, muy desconectados de esa divinidad que nos está hablando todo el tiempo, entonces necesitamos tener estas herramientas para volver a conectar con eso no racional que somos, ¿no? Un poco. Exacto. Y por eso mismo, por lo que acabas de decir, yo veo un grave problema en esas herramientas en que quieran volverse racionales. Es decir, si yo te vengo a decir, no, mira, el tarot es una herramienta perfecta, todas las cartas están perfectamente codificadas, esto se entiende desde lo racional, te lo voy a explicar, no, el tarot es una locura, es una locura, es una persona que con una lechuza acá puesta en el hombro y en un ambiente rarísimo con una penumbra te dice, con una voz así, te dice, y como la pitoniza, como la pitia del oráculo de él fue igual, tiene que ser así, vos sabés que, mirá, ¿sabés qué decía Aristóteles? Sí. Que la gente que podía abrirse a estas realidades eran los idiotas, o sea, una persona tarada, los que tenían una tara. Claro, claro. él pensaba que había una especie de mente animal y una mente racional, que si vos eras un tipo normal, tenías mucha mente racional y no tenías mucho contacto con la mente animal, pero las personas que eran medias tontas, sí, entonces el tonto era el que tenía acceso a esa especie de lenguaje no racional, o sea, era el que decía estupideces, decía cualquier cosa, por eso, no sé, vos ves la serie Los Vikingos y vas a ver que el chamán es un tipo de forma y rarísimo y medio loco, ¿no? que vive solo ahí en la montaña, o son personas que consumen sustancias, la clásica del chamán que se tomó la planta sagrada, entra en un estado no racional y desde ahí te responde, porque nunca queremos una respuesta racional, porque si yo quiero una respuesta racional, bueno, te lo pregunto a vos o vos a mí, es decir, no nos sirve eso, llega un punto que vos decís, ya le pregunté a todos mis amigos si me tengo que casar o no, y no me convence, voy a ir al astrólogo, al tarotista, al que me lee los pozos del café o la borra del café, o al que, no sé, me mira, me pasa, como vos decís, el huevo, que me lo pasan por todo el cuerpo, porque tiene que haber un componente ritual, justamente para que cambie tu cabeza, porque si vos entras al consultorio del huevo, y es un consultorio tipo oficina, tipo médico, tipo médico, no, no, porque el tipo tiene hasta el diploma colgado en la pared, no, no, yo quiero un tipo que sea raro, que venga con una vincha de indio, alguna cosa extraña, que fume un habano y que me lo sople y me haga como unos pases mágicos y después me pase un huevo por todo el cuerpo y después haga eso que vos decís, echarlo dentro de un vaso a ver qué pasa y me diga, mira, esto que se ve acá, o no me diga ni siquiera esto que se ve, porque eso sería explicación, es, acá yo lo que veo es que esa chica te quiere y te va a querer siempre, y vos vas y decís, me lo dijo el tipo, por más que yo ya lo pensé mil veces, le pregunté a todos mis amigos, finalmente fui porque me lo dijo el tipo, ¿por qué te casaste? Me lo dijo el chamán. Total. Por eso uno ve que los políticos, en la Argentina está el caso famosísimo de Perón con López Rega, ¿no? Ah, claro, el mago negro. El brujo, el brujo, claro, el mago negro, y sí que lo era. Bueno, todos los grandes estadistas, Napoleón, Napoleón acudía a Madame de Lenormand, la famosa Madame de Lenormand, que fue la que lo conectó con, ¿cómo se llama la esposa de Napoleón? No sé. Bueno, la esposa de Napoleón, no me acuerdo, Josefina, Josefina, con Josefina, bueno, la conectó, lo conectó ella, iban los dos a su consultorio, entonces, ella le dijo, mira, aquí hay una mujer que se va a casar con Dios, ¿quiénes? le dice, dice, ya la has visto al entrar, o sea, estaba ahí en el consultorio. Fremendo. Claro, entonces, cuando tenemos que tomar grandes decisiones, es como eso de la física cuántica, para cosas normales, la física newtoniana te sirve, pero cuando vas a lo profundo, ya aparece la teoría de la incertidumbre de Heisenberg, las cosas no cuadran. Bueno, acá pasa más o menos igual. Entonces, grandes personas necesitan tener su contacto con esto. por eso yo propongo, abrirse constantemente, no de vez en cuando, dejar que todo esto entre en tu vida. Entonces, abrir de vez en cuando ese libro, que puede ser la Biblia misma, y dejar que aparezca una frase, San Francisco así cuando tuvo que tomar una gran decisión de qué hacer en su vida, si entregarse a la vida religiosa o no, él abrió, no tenía Biblia él porque eran muy caras, las tenía el sacerdote, entonces pidió que le abrieran tres veces la Biblia, que era algo que se hacía, y le salieron unos versos que él interpretó como, me tengo que hacer un fraile, un monje, y se hizo. San Agustín, cuando estaba con todo ese tema de qué hago con mi vida, que era tú un lío, estaba en la playa, y le habló un niño, y justo le dijo una tontería, y él eso lo tomó como, tiene razón, y se hizo cristiano. ¿No? Esto, es cuando, viste, bueno, uno se tira las cartas, y sale la que sabe que va a salir, es como, le salió las tres veces, lo mismo que a San Francisco, ¿no? Sí. Te iba a decir algo y se me fue, se me fue. Pero... Ese mercuillo retrógrado. Sí, no, es tremendo, es tremendo. Tal cual. Pero bueno, nada. A ver si se pone directo. Ahí está, se puso directo. Lo que te decía es que, por ejemplo, estamos hablando ahora de una forma racional, ¿no es cierto? Sí. También uno puede tener habilitada la otra, la otra parte no racional, y por ejemplo, en una charla común, justo decís una frase vos, y yo escucho un bocinazo, ¿no? Entonces, es como que fue una cosa, o para prestar atención, una afirmación, o una cosa así, o no sé, o sentirse como uno está con el cuerpo, si está, si levanta temperatura, si se está más tranquilo, si esto, si lo otro, darle como, habilitar, de a poquito, aunque sea, pero es un mundo fabuloso, que a medida que lo vamos empezando, habilitando, cada vez más, cada vez más, después ya, uno está en constante, atención a todas esas cosas, ¿no es cierto? Esos mensajes, por ahí, que uno siempre dice así, ¿no? Don Juan, de Carlos Castaneda, hacía eso, iban caminando los dos, de repente, grasnaba a un cuervo, y decía, eso es una confirmación, a lo que te estoy diciendo, o de repente, pasaba algo, venía un animal determinado, y todo eso era como mensajes y signos, entonces, para poder hacer eso, hay que estar en un estado de idiota, justamente, o sea, si vos estás en un estado afilado, súper mental, súper, no, no, bum, 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 todo conectado, ¿no? Tipo cafeinómano, cocainómano, lo loco, productivo y eficiente, o sea, mundo moderno, no lo ves, no lo ves, porque vos vas así, vas por la calle, tengo que ir a la oficina de no sé qué, y ahora, viste, el autobús se me pasa, pero, si vos andás así como en Bavia, lo que se dice en Bavia, así, así, las pescás esas cosas, y ahí es con, fíjate que, alguien me contaba, de un astrólogo, en la India, que fue a consultar, y que, cuando, cuando fue a consultar a ese astrólogo, ayer me lo decía un amigo, parece que había muchos cortes de luz en esa zona, entonces había cortado la luz, y el astrólogo estaba ahí, interpretando con unas velas, y de repente vuelve la luz, y el astrólogo le dice, esto es un signo muy importante, es como muy, de buen augurio, ha vuelto la luz en medio de esta, de esta interpretación, como que ves, hizo lo que vos dijiste, tomó cosas, del ambiente, porque a veces uno piensa, que una tirada de tarot, es lo que pasa en las cartas, no, 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 de repente, si la tarota, si pasó una moto, si algo sucedió, la persona estornudó, justo en un momento, bueno, todo eso, todo eso es parte de la interpretación, porque a veces acotamos, y creemos que solo ocurre ahí, pero es como vos decís, podemos extenderlo a todo, y vivir en un estado, de apertura, entonces, imagínate que bonito que es, vos comes, mientras estás comiendo, estás viendo cosas, de repente, estás viendo una película, y estás, ah, mirá, eso puede responder a lo que yo, a la duda que yo tenía, porque veo, me empiezo a ver las coincidencias, las simpatías, justo yo estaba pensando, en que tenía que ir al supermercado, y acabo de ver en esta película, que justamente van a comprar al supermercado, o sea, es una especie de constatación, de que andá al supermercado, está bien, te lo está diciendo la película también. Vos sabés Pablo, que, a veces, yo me pongo a mirar el cielo, y en el cielo a veces hay nubes, y a mí me ha pasado, más de una vez, en que las nubes me empiezan a contar un cuento, o sea, yo me empiezo a contar un cuento, y van mutando, y yo siempre digo lo mismo, he visto las pinturas más impresionantes, y hermosas gigantes en el cielo, ¿no? O sea, porque eran todos los dibujos, y tuve la suerte de llamar a personas, decirle, mira lo que es esto, y se veía claramente, cómo estaba ahí, o sea, todo eso que, o sea, he visto películas, pero literal, un animal saltando para el otro lado, después el animal se iba para allá, o sea, y he estado ahora, es un ejercicio muy hermoso, para conectar ahí con uno, ¿no? Pero Leo, yo te pregunto, ¿cualquier persona puede ver eso? ¿O era porque vos estabas en ese momento, vos tenés esa capacidad de estar relajado, conectado, y atender a... Claro, eso es lo que digo, eso es lo que digo, de tratar de empezar a abrir ese parámetro, esa puerta, ¿no? Porque es como decíamos antes, por ahí uno pasa un camión, ve un cartel y dice, ah, no, qué sé yo, y ya lo baja ahí el telón. Bueno, no se sigue enganchando con eso, y en otra cosita que me puede habilitar otra cosa, pero realmente es habilitar el otro lado no racional, que también lo tenemos, esto como decíamos. Vos fijate la sabiduría popular como lo tiene incluido, se te cae la sal, y qué tenés que hacer, tirar sal por encima del hombro. Estás comiendo pollo, y te toca el huesito ese que tiene forma de Y, y dos personas tienen que agarrar y tirar, y el que se queda con eso, y pedir tres deseos, pedir deseos es algo genial, porque cuando vos pedís deseos, te enterás qué querés. Total. Es genial pedir deseos. Entonces, hay un montón de sabiduría popular en todas estas cosas, que normalmente las pasamos por alto, y la empezamos a olvidar, y a dejar atrás como tonterías, yo soy el súper racional, esto a mí no me importa. Pero por eso digo, vos podés ir caminando por el parque, y de repente quedarte viendo la corteza de un árbol. Claro. O hacer una pregunta, fíjate, una pregunta, ¿qué debería hacer yo con tal tema? Y a ver qué pasa. Y de repente ves una abeja que pasa y se posa. ¿Dónde se puso la abeja? A ver. Y empiezas a decodificar de eso algo. Pero para eso tenés que estar relajado. O sea, tenés que estar en actitud tonto, tonto, atontado. Lo que se llamaríamos trance. Bueno. Si vos estás... Sí. No, no, perdón Pablo, sí, sí. No, iba a decir esto nada más, que don Juan de Castaneda, le decía a Castaneda todo el tiempo, suspende el diálogo interno, para poder ver. Le decía que si querías ver, no mirar, ver, tenías que suspender el diálogo interno. Normalmente vamos demasiado, y no lo vemos. Total, total. No, me hiciste acordar esto de prestar atención y ver. Yo tenía un guía espiritual hace varios años, que decía, bueno, ahora nos vamos a tranquilizar, qué sé yo, qué otro, ponemos las manos adelante y miremos la palma de las manos. De las nuestras, ¿no? Sí. Y vos te ponías a ver la palma de tu mano, y cosa que nunca hiciste, de prestarle atención, y vos ves la, la, todo lo que te está hablando, la palma de la mano, las cosas miniaturas que tiene, o sea, es como, un poco dejar la razón, y meterse ahí a disfrutar eso, porque realmente es disfrutarlo. Y eso siempre me quedó, la primera vez que lo vi fue una cosa que me, me shockeó, porque nunca lo había hecho. Normalmente, normalmente lo que sirve para estas cosas, para poder decodificar algo, es lo que o bien cambia, o bien tiene una complejidad suficiente. O sea, si vos mirás, por ejemplo, no sé, este fondo que tengo yo acá, una pared, y unas plantas ahí, y está todo fijo, bueno, una vez podés sacar una conclusión, pero ya siempre va a ser el mismo, va a ser el mismo. Las nubes te sirven porque van variando, las personas en la calle se van moviendo, los insectos y los pájaros también. Entonces, por eso es que buscamos las palmas de las manos, que tienen muchos detalles, hasta que van variando también con el tiempo. Sí, sí. Vemos las cartas de tarot, las posiciones astrológicas, vemos, como te digo, estás comiendo una comida X, unas verduras, una ensalada, y vas viendo cosas, ves las hojas, tu ensalada que tienen formas, ¿no? Que tienen nervosidades, creo que se dice, ¿no? Los nervios que tienen las... Total. Esto que te digo del agua, se te volcó. Ah, se te volcó el agua, ¿no? ¿Cuánta agua se te volcó? Poca, mucha, ¿qué mojó? ¿Qué mojó? ¿Cómo reaccionaron los demás a eso? Entonces, fíjate todas las cosas que nosotros no vemos, y que sabes quién los ven? Los niños. Claro. O sea, nosotros que vemos del agua que se vuelca, ¿no? Que no se manche el mantel, ponele, ¿no? Pero el niño que ve, ve un evento rarísimo donde pasan, mirá la cara que puso mamá, mirá, ¿no? Ve otras cosas. Claro. Claro. Entonces, si pudiéramos recuperar eso, y ponerlo en práctica cada día, cada día, todo, todo podría hablarnos. Entonces, no hace falta apelar a un sistema complejo, como el tarot, de repente, o la astrología, que quizá tenés que estudiar para eso. Pero, hay otras cosas que las tenés a mano, y las podés todos los días interpretar. Entonces, de paso, te va a ayudar a que cuando, no sé, hables con alguien, luego empieces a conectarte más con esa sabiduría emocional, y empieces a detectar más cosas del otro. Las concientices. Y tomar decisiones más cabales. Entonces, pues, mira, un detalle, que escuchaba alguien, un norteamericano, que desarrollaba este tema. Cuando nosotros tenemos algo difícil por resolver, como esto que te digo, dejar un trabajo, irte a vivir a otra parte, casarte, no sé, divorciarte, y no lo podés resolver, o estudiar, y no te entra más nada en la cabeza, ¿qué haces? Parás, decís, me voy a dar una ducha, me voy a caminar, me voy a ver la tele, me voy a jugar a la play, o sea, vas a hacer cosas absurdas, que no tienen nada que ver, que no son concentración, porque sabés que al hacerlas, inclusive se te pueden ocurrir nuevas ideas. De hecho, las empresas más progresistas hoy en día, más modernas, tipo, entiendo que Google también, tienen eso de que a su propia gente tienen dependencias donde juegan al ping-pong, o juegan a los juegos electrónicos, porque saben que cuando vos a la persona la sacás de esto racional, tienen mejores ideas después. se te ocurren cosas. Claro, se activa lo creativo, ¿no? Lo creativo. ¿Vos sabés qué? Yo suelo pensar esto, o sea, yo suelo pensar de que, por ejemplo, todas las enfermedades son psicosomáticas, ¿no? Entonces, de la misma, de la misma modo, en donde me estoy, por ahí creando una enfermedad en mí, por algunas cosas que estoy repitiendo, también en el afuera, es todo un mundo de que yo estoy, ¿no? Sacando para afuera, y que hay que tratar de decodificarlo, para por ahí empezar a conocerme un poco, al revés, ¿no? Tendría que ser de adentro para afuera, pero bueno, le quiero, le quiero dar este paralelismo, de que, o sea, es la, creo que una buena excusa para, eh, practicarlo, y poder empezar a conocerse uno, ¿no? O sea, ¿por qué todos me tratan mal? Bueno, porque yo por ahí estoy, digo, a grandes rasgos, ¿no? Pero, pero tiene que ser una decodificación, tonta. O sea, si vos haces una decodificación científica, no va a funcionar. No, total. Tipo, tipo, a ver, yo tengo este síntoma, ¿qué está pasando a mi alrededor? Tomás nota de todo. No, tiene que ser una especie de, dejarte llevar ahí, ¿viste que Jung contaba que una vez estaba hablando con una paciente determinada, y le estaba contando a ella que soñó con cierto tipo de escarabajo o algo así, y él se asomó a la ventana y que ve un escarabajo de esos puestos en el vidrio, que normalmente en esa zona no había, y él dijo, esto está conectado con aquello. Y vos dirías, y vos dirías, o yo, este, que tiene que ver, que es poco profesional decir que están conectadas dos cosas porque vio el bicho. Claro. Bueno, él entró de esa manera en lo absurdo. Y alguien que hacía esto que vos citabas, que vos decías que veías una película en las nubes, Da Vinci, usaba las manchas de las paredes, las manchas de humedad, para ver cuadros. Mirá vos. Él veía las manchas de la pared y generaba ideas. Claro. Sí, sí. Como las manchas de Rochard, las de los psicólogos, las de tinta. Sí, sí, no, realmente, yo entiendo porque, como por ahí, yo tengo amigos, todo, que yo les comparto estas cosas y por ahí, viste, son un poquito más racionales que yo. Y, y nada, y me cuesta, viste, pero hacerles, meter en ese, en ese mundo que, que bueno, y les digo siempre, bueno, de a poquito, qué sé yo, vayan, empezando a soltarse, a darse permiso, ¿no? También un poco, de por qué. Bueno, quién sabe, quizá, quizá vos seas el chamán, ¿no? Porque vos sos el que sí incursiona en eso. Bueno, vos sos quizá el loco para ellos, el freaky. Y bueno, serás el referente, porque cuando, estoy seguro que cuando a uno de ellos le pase algo grave, detrás de la risa, jaja, que jijí, esas cosas que crees vos. Sí, puede ser. Después, cuando cae, quizá te pregunta vos, te dice, Leo, mira, te quiero contar una cosa, porque sabe que vos le vas a hablar desde otro ángulo, no desde el racional. Porque el racional, además de todo, juzga, juzga al racional. Buen punto, es verdad. No, no, aparte es un poco así también a veces. Sí. Claro, ahora entiendo, porque claro, buscan el lado no racional, tal cual. Claro, claro. ¿Querés que miremos a ver si hay alguna pregunta? Sí, quedan tres minutitos, dos y medio. A ver, si alguien le siguió con alguna. Una de blanca. Ah, blanca. Para que haya comunicación tiene que haber emisor. ¿Creéis que todo esto es significativo o solo interpretativo? Para que haya comunicación tiene que haber emisor y receptor también. Porque si no hay receptor no hay comunicación. Tiene que ser significativo o solo interpretativo. Quizá se está refiriendo ella a que si hay una verdad. Por ahí. Claro, si hay una verdad detrás, algo correcto, digamos, o que si todo es interpretación. Exacto. Esa es la gran pregunta, y que no tiene una respuesta, en realidad. Porque si yo te dijera, sí, hay una realidad detrás totalmente coherente, y si tenés la habilidad la ves, y si no, no la ves, y me preguntas, bueno, ¿y cómo lo sabes? Bueno, no sé, no lo puedo definir, no lo puedo demostrar. Y si te digo, y si te digo, es una construcción, estoy construyendo, cada vez que veo, cada uno de nosotros hace una interpretación, eso, eso, bueno, sí, podemos demostrar lo que estamos haciendo, interpretaciones. Pero si hay una realidad real, real detrás, que nos la estamos perdiendo, ¿qué pasó? El tiempo. Perdón, sí, se va a cortar. Siete segundos. Vale, vale, entonces, como siempre, muchas gracias. Gracias.